Shalom, la sexta parte creo de este Jafas y Karon Yashua ¿Cómo decía? Yo olvidé Jafas y Karon, Yashua, Ha-Bekepura Yom Ha-Shua Estamos en el capítulo de la autobiografía de su majestad imperial La batalla de Meichu, capítulo 45 Nos queremos apresurar un poco No vamos a traducir Como una página o algo O los detalles de la guerra Porque ya los hemos expresado Empezó la batalla de Meichu Por accidente, por no obedecer Resultó terrible porque Con artilería, con bombas Con gases venenosos Con mejor equipo Empezó a tomar Empezó a dañar mucho al ejército Etiope El ejército etiope andaban marchando Por largos periodos de tiempo Por días En lugares no había No había protección De los aviones Que bombardeaban constantemente Continuamente De hecho De hecho Las peleas La pelea continuaba día y noche En unos casos En un punto En tiempo Cuando iban a regresar Por decisión de su majestad imperial Los líderes Los líderes le dicen Que no es O sea Tenemos tropas aquí Tropas allá Tropas caminando todo el día Peleando toda la noche No No tenemos suficiente gente Para atacar Entonces El emperador Les dice Que si no regresamos A renovar la batalla Que vamos a perder Las posiciones Pero entonces Los líderes Le explican Con gran detalle Que es Mejor retirarse Porque Hasta que se regrupen Las tropas Porque No vayan a morir En vano Entonces Están de acuerdo Y resulta Que los italianos Recuperaron las posiciones Que habían Abandonado Y pues Que podemos decir El emperador Habla de que Con las Vamos aquí Que Pues Los enemigos Continuaban Dañando los campos Y Y pues El emperador El mismo Atacando con Las pistolas Anti Anti Avionetas Oirlicon Oirlicon Que es la marca Me imagino Y pues Que podemos decir Que podemos decir Al final de cuentas Tomó mucho Tomó mucho Mucho Peso Sobre Sobre Etíopes Y pues Se desolvió El ejército Y se regresaron Y empezaron A marchar A Corram Y de hecho Esta es la página 284 Dice Porque En esta manera Nuestro Plan Por completo Que habíamos hecho El pelear En Bettawayo Había Llegado A Pues A No tristeza No sé Qué es la palabra Pero pues A Un sentimiento Negativo Los notables Y los comandantes Llegaron A mí Y A nosotros Y nos Profesaron O nos Nos Ofrecieron A nosotros La siguiente Opinión Es mejor Que nosotros Peleemos En A Nosotros Peleemos Tomando La posición En Lasta En Yaju O en Guayo Y después Y después De esto Es nuestro Deseo Que El ejército Los comandantes Del ejército Habrían Se habían Reunido Y reflexionado Sobre esto Y todos De ellos De todos Modos Congregaron En frente De nosotros Y expresaron El consejo En detalle Nos aseguraron Que con Promesa Que con Juramento Que el Consejo Que ellos Habían ofrecido Había brotado De una Conciencia Verdadera Nosotros Le dimos Por precaución O sea Les dimos Advertencia De que En estos En estas Palabras En estos Términos Desde que El hombre Es la herramienta De Dios Al menos Que yo Debería Decir Que lo Que ustedes Me han Dicho Es Mentira Ustedes Me han Asegurado Por promesa De que Absolutamente Firme Yo Entonces Voy a Ir Tan lejos Como A la Mata Lo cual Lo cual Es 15 Mías Al sur Del lago Achangui Bueno Continuando Dice Pero Pero Pídanle A Dios Por oración Mientras Suprimiendo Mutualmente Al rival Reflexionar Sobre nuestros Pecados Y despertar A sus Sirvientes Y a su Compañía A toda Su Gente Pensar Que es Por lo que Estamos muriendo Debes De que es Nuestra Concentración Del Vivir Por que razón Estamos muriendo Que reflejemos Sobre nuestros Pecados Y pensar Por que Es lo que Estamos muriendo Y por que Estamos preocupados Por vivir Y pues Continuamos Nos vamos a A dirigir Al capítulo Número 46 Nuestro regreso A Arisabeba Veamos aquí Vamos a ver Nuestras notas Queremos Apresurar El paso Como habríamos Dicho El 5 De abril 1936 Habían sido Forzados A Retirar Y no Pelear En Corram Porque El ejército Había abandonado Al emperador Vemos La Vemos La semejanza Los apóstoles Pues abandonando A Jesús Cristo Página 286 Vamos a ver Dice aquí Nuestros apuntes Sábado El 11 de abril Estuvieron la noche En En la iglesia Ah Dice aquí El sábado O El tercero De mi Asia O 11 de abril Cruzamos El Tecasi Y cuando Habíamos llegado En Telaf Reselasi Nosotros Estuvimos la noche En la iglesia Celebrando el festival De la resurrección La fiesta de la resurrección Estando bajo guerra Encontramos en este momento Que Dios es uno con Cristo Y Cristo es uno con Dios En donde En quien somos uno El día de la aflicción Estando afligido Con su propia gente El día De la cabeza Del año Porque él empieza Como líder Las cosas Delante de sus De sus servidores No separándose Sin importar Su posición Como rey de reyes No separándose De los tiempos De De angustia Así como en los tiempos De felicidad Con su gente Y guardando La pascua Guardando La celebración De la resurrección De nuestro Señor Y salvación negro Jesucristo El domingo El cuarto de mi Asia Doce de abril Estuvimos el día En En Telásfare En cuenta De la celebración De la pascua Y estuvimos ahí Toda la noche El día anterior De eso Habían Habían transmitido La orden Que continúa Que permita Ser llegado A los oficiales De las tropas Que han avanzado Adelante El hecho De que Se han ido Adelante De nosotros Y se han separado De nosotros Ha causado Gran daño Por esta razón Y recuérdense Porque estamos Estudiando La porción De Shabbat Titulada Harimot Después de que murieron Abiu y Nadab Murieron porque Se adelantaron Del Señor De la orden Del Señor Digo Se adelantaron De la orden De su majestad De imperial Jalí Zelazo I Y no hicieron Las cosas A través De nuestro Señor Negro Y salvación Jesucristo Entonces dice Que ha causado Gran daño Por esta razón En cuanto Escuchan Este mensaje O lo reciban Ustedes deben De parar Y esperar En varios lugares En donde Encampan Y Si De cualquier Forma Ustedes Siguen Hacia adelante Después de que Reciban Esta orden Ustedes van A estar En la posición De enemigos Hacia mi Gobierno Hacia mi Y hacia mi Gobierno Entonces Después de que Este mensaje Había sido Recibido Ras Getacho Y Legaba Tezau Se detuvieron En una Área Y distrito Llamado Gemoasha El 5 de mi Asia 13 de abril A las 3 de la Tarde Nosotros Fuimos en Camino A Telaz Farri Selassi Y marchamos A las Iglesias Del santo Lalibela Entonces Que dice Aquí Bueno Dice Continuando Dice Entre los Grandes Notables De nuestra Compañía Estaba Abuna Petros Y En este Día A las 10 pm De la noche Llegamos A Lalibela Y estuvimos En la noche En la Casa De Su Alteza Ras Casa Y a las 4 de la Mañana Fuimos A la Iglesia Beite Mariam Casa De María La Iglesia Y estuvimos Misa Y celebramos Allí O sea Que más Podemos Decir El día De la Reconciliación El padre Con el Hijo En la Misma En la Misma Celebración En la Misma Fiesta Bajo Guerra Quien Hace Estas Cosas Más Que Aquel Quien Está Llegado A Dios Más Bien Que Es Uno Con Dios El Martes 6 De Mi Asia 14 De Abril Nosotros Dimos Un Tour Un Repaso De Las Y Visitamos Todas Las Iglesias Del Santo La Libela Y Pues Lo Siguiente Es Necesario Veamos Aquí Y El 7 De Mi Asia El 15 De Abril En la Noche Dos De La Mañana Se Partieron De Lugar Y Empezaron A Marchar Y En la Mañana Llegaron A Otra Iglesia Del Santo Naak Hoeto Le'eb Y Entonces Pasaron A Geneta Mariam Donde Llegaron Y Los Sacerdotes De Geneta Mariam Dieron Las Oraciones Entonces Que Podríamos Decir Y Previamente Habíamos Escuchado De Algunas Confrontaciones Que Estaban Ocurriendo Entre El Ejército Que Estaba En Marcha Y Los Campesinos La Gente Del Pueblo Y Nosotros Causamos Esta Continuación Proclamación Para que Las Tropas Así Como Los Campesinos Pararan De Disputar Entre Ellos Mismos Y Se Concentraran En Resistir El Enemigo Dice Proclamación El León Conquistado El León De La Ha Conquistado Jalís La Su Primero Elegido De Dios Rey De Reyes De Etiopía Antes De que Continuemos Tenemos Que Decir Que Las Iglesias De La Libela Cada Una Representa Lo Que Es Un Nuevo Jerusalén Porque 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 Jerusalén Había sido Caído En Manos De 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 Pues Paganos Y No Es Decir Que Los Quienes La Controlaban Nunca La Controlaban Porque Los Romanos Eran Quienes Controlaban A Los Quienes Controlaban Corruptamente Al Jerusalén Antiguo El mismo Jerusalén Que Sobre Quien La Sangre De Los Profetas Está En Manos De Ellos Es Decir Incrédulos Nada Santo De Eso Pero Pues La Oscuridad No Permitía Que Los Encargados De Jerusalén Que Estaban Encargados Por Los Romanos Que Ellos Pudieran Darse Cuenta Que Son Una Gente Corrupta Una Ciudad Muy Pecadora Y De Lo Pior En Quien La Sangre De Todos Los Profetas Está Y Pues Sellaron La Muerte Para Finalizar La Obra En El Mancharse Con La Sangre Del Causado Pero La Seguranza Ya Había Sido Establecida Y Etiopía Ya Mantenía Posesión Del Arca Del Pacto Por Cual Razón No Hay Sorpresa Que Jerusalén Mató Al Hijo Del Dios Viviente No Eran Fieles Y No Eran Los Quienes Pretendía El Mundo Que Era Un Lugar De 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 Adorar En Una Nueva Jerusalén No Corrupto En El Hecho Que No No Construido Con No Necesariamente No Construido Con 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 Las Manos Del Hombre Pero Construido Mínimo No Hacia Arriba Pero Hacia Abajo Entre Las Montañas Más Natural Más Perfecto Y Cada Una De Esas Doce Iglesias Representa Un Un Significantes De Su Que Expresan Puntos Muy Claves En En El Camino De Cristo La Vida Ejemplar Haley Selassio I El Estando Crucificado En Este Tiempo O Peleando La Guerra De Aflicción En El Alma Siendo Uno Con Su Pueblo Andaba Sobre Los Pasos De Jesús Cristo Guardando La Pascua Y Celebrando Misa Así Vemos La Perfecta Unión Y Durante Este Tiempo A Harry Moth Porque Estos Otros Que Quienes Se Avanzaron Adelante De Del Ejército De Su Majestad Claramente Les Dijo En Cuanto Reciban Este Mensaje Más Vale Se Detengan Porque Si No Se Detienen Ustedes Van A Ser Enemigos Míos Y Enemigos De Mi Gobierno Tan Sencillo Como Eso Que Sucedió Nadab Y Murieron Porque No Siguieron La Propias Cosas Y Fuego Del Señor Los Consumió Ahora Continuamos Dice La Proclamación Hombres De Mi País Etiopia Mientras Nosotros Estamos Estacionados En Un Lugar Ya Solamente Juntos Con Nuestro Ejército Y El Enemigo Ha Venido Sobre Nosotros Y No Solamente Por Un Lado Pero Ha Distribuido Sobre Algunas Ocho Direcciones El Pelear En Enemistad Mutual Entre Campesinos Compatriotas Y Soldados Ha Ha Llegado A ser Un 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 Recurso O Una Fuente De Gran Daño A Nuestro País Y A Nuestra Gente Como El Nuestro Atacador Ha Sido Ha Estado Tratando Y Tratando Destruir Etiopia Y Su Independencia Poniendo En Fuego Las Iglesias Y Desraizando O Sacando De La Raíz Tierras Heredadas Y Devasando Y Devasando Nuestra Corrupción Nuestra Religión O sea Haciendo La Corrupta Violándola Nosotros Hemos Enviado Ejército Atambien Y A Macale Y Nosotros Mismos Hemos Estado Trabajando Muy Duro Entrando Entre El Matadero Al Extento El Que Dios Nos Ha Permitido A Nosotros Enviado Al Matadero Como Una Oveja Pero En Este Caso Si Abrimos La Boca Pero Guardando Porque Podemos Guardar La Pascua En Este Momento Que Está Hablando Está Guardando La Pascua Así De Que El Sacrificio Se Ha Pagado No Hay Necesidad De Continuar Con El Sacrificio Porque El Ultimado Sacrificio Se Ha Presentado Ahora El Padre Lo Declara Yo Mismo He Estado Trabajando Durísimo Entrando A La Matadera Al Extento Que Dios Nos Ha Permitido Ser Capaces De Hacerlo Pero Porque Esto Es Solamente A Través Del Pelear Por Muchos Días Que Nosotros Vamos A Poder Estar Capaces De Repulsar A Nuestro Enemigo A La Fuerza De Nuestro Enemigo Y Porque Nosotros Nos Hemos Convertido Convencido Que Estando En Un Lugar Por Muchos Periodos De Tiempos Los Soldados Y Los Campesinos Entran En Hostalidades Mutuales En Posiciones De De La Pelea Y A Cuenta De De Estar Robando Cosas A La Fuerza Lo Cual Es Muy Desastroso Para Nuestra Gente Nosotros Ahora Estamos Marchando Hacia Shoah Para Enganchar La Gran Batalla En La Provencia En Donde Hay Amplias Amplios Recursos Se Podría Decir Supplies De Cosas Material Ahora Recordamos Jafas Y Caron Y Y Y Shoah Jafas Y Kepurra Estamos Viendo Aquí La Perfecta Jafas Y Caron Porque En El Fas Y En Pascoa En Pesah En El Pasar En El Pasar La Luz La Memoria De Lo Que Está Sucediendo Y No Solamente En Letra Muerta Pero En Espíritu Vivo Y Yahshua El Holocausto Nuestro Sacrificio El Catástrofe Nuestra Invasión Nuestra Muerte Y Nuestra Nuestra Ofrenda Y Ha Ve Geburra Nuestro Erwe Nuestro Salvador Nuestra Salvación Nuestro Líder Nuestro Ejemplo Yom Ha Shoah Aquí Declarado A la Perfección Nos Movemos Nos Marchamos A Shoah A Engajar La Gran Batalla Gran Gran Batalla Como Nimrod Antes Del Señor Un Euró Un Gerrui Un Hero Un Horres Un Horizonte Un balance En la Cruz Sacrificado Para El Ultimado Bien De Lo Que Es Nuestra Libertad Luchamos La Gran Batalla De Shoah De Shoah De Shoah Gran Batalla Gran Batalla Gedol Gran Gran Batalla Gedol Geburra En la Provencia Donde hay Suficientes Amplios Recursos No Crean No Crean Que Que Sea Verdad Cuando El Enemigo Quien Hoy Que Ya Nos Ha Invadido Empieza A Distribuir Algunos Papeles O Noticieros Periódicos Como Sea Mensajes Haciendo Mensaje Parecer Agradable O No Van A Murir Si Comen De Esta Fruta Como La Serpiente Lo Ha Hecho Siempre Ustedes Han Escuchado Y Con Sus Oídos Y Han Visto Con Sus Ojos La Violencia Y La Iniquidad La Cual Han Han Estado Cometiendo Contra Nuestras Iglesias Nuestros Sacerdotes Nuestros Monques Nuestras Mujeres Y Y Él Ha Venido Contra Nosotros Determinado A Extinguirnos Nuestra Descendencia Y A Pasar No A Fásica Y No A Pesaje Y No A Pascua Sino A Robar Más Bien Nuestra Herencia A Su Hijo Es Es Bueno Que Nosotros Es Muy Conocido Que Incluso Una Una En Las Rosas Hay esos Picos Que Unos Picos Olvide La Palabra Espinas Que Se Se Sabe Como Una Espina Mucho Más Un Humano Que Tiene La Capacidad De Inteligencia Y Razonar Pueda Causar Daño Al Lastimar A Lastimarnos Quien Tropieza Sobre Su Ambiente Así Es De Que Cuando Entre A Tu Tierra Atáquenlo Atáquenlo Quien Quien Está En Campamento O Marcha Sobre Sobre Ella Con Todas Las Maneras A Su Disposición En Su Comandante Vayan A Través De Sus Tierras Y Peleen Donde Sea Que Estén Al Menos Que Que Su País Y La Tierra Sea Violada Pero Si Les Causa Dificultad El Trabajar Mientras Están En Su Tierra Mientras Permaneciendo En Su Tierra Entonces Vengan Hacia Nosotros Y Nosotros Les Daremos Su 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 Vida Su O sea Todo Lo Que Tienen Su Su No Tengo Idea Cómo Se Dice Les Daremos Su Su Bien Sus Olvide Entonces Continuando O sea Lo Que Si Tienen Por Ejemplo Les Vamos A Reponer A Replazar Ahora Continuando Dice Y Nosotros Les Daremos A Ustedes Toda Su Su Vida Y Ustedes Y A Sus Dependientes Así Es De Que Peleen En Compañía Con Nosotros Por Su País Por Nuestro País Su Herencia Nuestra Tierra Nuestra Herencia Nuestra Tierra Y Por Nuestra Religión Nuestra Fe Desde Que Entonces Nuestro Enemigo Se Ha Levantado A Extinguir El Futuro La Futura Generación De Etiopia Seas Como Seas Rico Seas Pobre Y Se Reúne La Gente En Cualquier Distrito Que Él Entra Solamente Para Exterminar Con Matralletas Y Pistolas Ustedes Deben Van Estar Convencidos De Que Si Preguntan Que Sucedió En Tambian Y En Atua Incluso La Gente Que Submitieron A Su Comando Al Ser A Su Instrucción Ser Arrestados Y Llevados Sin El Cometer Ningún Mal Cualquier Cosa Encontrado En Su Contra Cualquier Cosa Aplicada En Su Contra Así Es De Que Mientras Sea Como Sea O sea Peleen O No Peleen Muerte Está Está O sea Está Pronunciada Llegar A Ustedes Es Inevitable Yo Les Digo Esto No Para Mi Ventaja O Para Decepcionarlos O Para Mentirles Este Es Un Hecho Que Que Digo Por Su Propio Bien Así Que Como Yo Sé Con Toda Seguridad Que Más Adelante Que Después De la Muerte Que A Harry Mott Después De que Murieron Les Va Alcanzar A Ustedes Les Va Alcanzar Con Con Su Contrición Les Va Alcanzar Con Su Contrición El Arrepentimiento Que No Va A Poder Ser Olvidado Y Una Pérdida De La Cual No Puedan Hacer Bien Crean Lo Que Les Digo Es Sin Duda Crean Que Lo Que Les Estoy Diciendo Les Digo Sin Ninguna Duda Porque Yo He 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 A Ustedes De Que Yo Mismo Ya Sé En Otras Palabras Esto Fue El 13 De Abril 1936 Escrito En Talas Farri En Lasta Defiendan Pelean Levántense Porque Yo Ya Sé El enemigo los engaña, así es de que muerte es inevitable. Peleen o no, estén en mi lado o no, muerte les va a llegar. Y créanlo, les aseguro, porque yo ya he hecho, yo ya sé, yo ya he establecido, Dios como mi testigo, que yo sé algo que yo ya sé, porque yo ya lo he puesto en práctica, ya lo he escrito. O sea, ¿qué más les puede decir? Miren, no les digo esto por tratar de aventajar de ustedes, no les digo esto porque ocupo su ayuda, no ocupo su ayuda, o sea, les digo por su propio bien. Cuando yo regrese a liberar el país, la vergüenza y la conciencia dañada y el bien, el mal, que no van a poder hacer bien, o sea, muerte es inevitable, yo voy a regresar, Dios como mi testigo ya gane la guerra. ¿Qué más se puede decir? Y no ocupo decir que, oh, Jalí Zelaje primero es profeta, he aquí más que un profeta. Él es quien él es, nuestro Dios. Y en esta posición, cumpliendo su necesidad de dar vida al nombre de Jehová de los ejércitos, así es de que advertencia le daba al pueblo, miren, ya gané. Dios como mi testigo, yo sé lo que yo ya sé. Y se los digo a ustedes por su propio bien. Ustedes decidan, por mí que decidan vivir. Entonces, continuando, vamos a ver. A ver, también es necesario observar, subsecuentemente les transmitimos las siguientes órdenes escritas, en particular al ejército, marchando con nosotros, ahora los que todavía permanecen con nosotros. Es necesario observar precaución en nuestro camino hacia adelante, de hoy en adelante. Voy a escoger oficiales, si no tienen y van a marchar, y no van a marchar, así es de que marchen juntos sin separarse de él. Si no tienen oficiales, voy a ver que es el que, no, vean que no se separen de él durante la marcha. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito, dice aquí. Si ustedes son los comandantes de la columna de marcha, obtengan sus papeles y regresen a proceder observando las órdenes que yo he escrito, sin avanzar adelante de mí o sin quedarse atrás de mí, después que murieron, todo perfectamente alineado con Yom Kippur, a Jaremot, a Pascua, Crucifixión, Resurrección, el Día de la Reconciliación, Jafas y Carrón y Yahshua, el gran día de la batalla, en nuestro holocausto, Javeg Geburra, Javeg Geburra, disculpen. Ahora, dice, y como nuestro ejército había regresado en desastre, es claro que pues al menos, al menos, era un hecho sin uso, para que nosotros continuáramos a cargar todo el trabajo juntos con un poco de hombres. Así es de que aquí encontramos otra instancia en donde fue abandonado su majestad imperial y pues las cambian los planes. Aquí dice, así es de que pasamos todos estos y entramos a Arisabeba el jueves 22 de mi Asia, 1928, es decir, 30 de abril 1936. Aquí hay una nota, dice, en respecto al pelear reportado en estos capítulos, y particularmente en Meichu, el vértigo del emperador, de la conducta del mismo emperador, por el col.konovalov, y confirmado por otro recurso, que viene siendo un libro, un recurso, no sé, merece ser mencionado, dice, al respecto, o tanto como se pueda, el emperador el mismo, como le, como está preocupado, como le consiente, o como se puede concentrar, o en lo que se concentra, su conducta durante la ofensiva era intachable, irreprochable, y él siempre estuvo en la zona de artillería, de fuego, y continuamente se exponía él mismo al peligro. Al final, él fue hacia abajo, al plano, y amatralletó, o con matralletas él mismo, disparando al enemigo, con efecto terrífico, o sea, terrífico, no sé cómo decirlo, como terrible, pero con éxito, efecto, él mismo fue al valle de la batalla y empezó a matrallar, o sea, con gran éxito. ¿Qué más podemos decir ahora? Capítulo 47, la decisión de ir, de ir hacia, o sea, en exilio, el 30 de abril, y pues, se le dice que es mejor que, que, que él mismo vaya a, a pedir por la justicia del pueblo etíope, y pues, fue la decisión que se llevó a cabo, algunos le decían que no, que no fuera él, pero, ah, dice aquí, a ver, eh, sucedió algo de que los, los italianos empezaban a decir que como, como el emperador estaba en Arizalbeba, iban a destruir por completo a Arizalbeba, entonces, resulta de que, pues, que fueron y bombardearon Jarrar, lo cual era muy, muy, una ciudad de musulmanes, en donde no había ejército, no había nada de ese tipo, y como desde un, un pequeño, su majestad imperial había crecido en Jarrar, y era de gran sentimental, de gran sentimiento hacia ese lugar, pues, le, le dolió mucho que lo hicieran, eh, matar tanta gente inocente, y destruir la, la ciudad tan antigua, y tan, tan histórica, eh, que tiene un, una barrera alrededor de ella, o sea, muy, existen pocos lugares así en el mundo, como en los días de antes, cuando, pues, había paredes, o cercos alrededor de toda la, la comunidad, y, pues, se dieron cuenta que, pues, no son, no son mentiras, que el enemigo está capaz de pelear con, con estos métodos, los cuales no son naturales a los hombres, y por cual razón, al menos que, pues, también destruyeran Arizalbeba, era mejor ir y pedir ayuda, y apelar, a dar su, su juicio ante la Liga de Naciones, algunos, de hecho, en cuanto salieron de, de allí, los italianos empezaban a decir que, que era el mismo emperador quien dio órdenes a destruir, eh, la capital de Arizalbeba, el emperador nos, nos confirma que, pues, él no tiene nada que ver, que, al menos, que entonces hubiera destruido todo por completo, y no hubiera dejado ciertos lugares en pie, eh, que podemos decir, el capítulo número 48, desde Djibouti a Jerusalén, eh, es, pues, nos decidimos de, de, ir a partir de Arizalbeba, y, y dirigirnos a Genibra, y a, a agarrar la atención de la Liga de Naciones, y con nuestra propia voz, y dar voz a nuestra aflicción y sufrimiento traído hacia nosotros por la agresión italiana, y, y, pues, eh, buscar justicia, y, pues, primero enviaron a la familia, y, en exilio, y, pues, ocupaban un lugar donde quedarse, y como hay propiedad, aunque no lo dice aquí, enviaron a la familia primeramente a Jerusalén, otra vez, en camino, en pasos de nuestro Señor Negra y salvación, Jesucristo, y llegó, pues, una, un, el, eh, empresa, el, el barco de, de guerra de los, de los, ah, ingleses, titulado, o llamado empresa, y se llevó a, a, a las, ah, se llevó a la familia primero, a la emperatriz y a la familia, y, algunos dicen que, pues, que, ya habían hecho planes de oír, por eso llegó muy rápido el, el barco de guerra inglés, inglés, de los ingleses, pero, pues, confirma, su majestad, que esta es una fantasía, porque, en realidad, lo que había sucedido, que ya hace un mes, las líneas de comunicaciones de los etíopes habían sido, eh, destruidas, y por cuál razón, no había noticia de ellos, por 30 días, por un mes, y por cuál razón, los ingleses, pues, fueron a, 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 eh, más o menos, quién sabe, o sea, que tal vez ya mataron a todos, y, y fueron a, eh, quién sabe, qué habrían ido a hacer, pero que no tiene nada que ver con, con un abandonar la pelea desde antes de tiempo, qué más, eh, eh, la gente, pues, eh, el emperador era recibido por, por las gentes en distintos lugares por, por, ah, con mucho sentimiento, mientras desembarcaban, eh, una banda musical en el, en el, en el barco, la empresa, tocaba el himno nacional etíope, y pisando la tierra, pasaron, eh, soldados dando, eh, saludos de bienvenida, y tocaban el himno nacional etíope, y dice aquí, incluso los judíos y los árabes, quienes habían estado disputando por, entre ellos mismos, se les olvidaron las disputas, y, eh, de, estando de pie juntos, miraban a nosotros, con placer y con respeto, entonces fuimos a Jerusalén, y llegamos en, en la estación de, de tren, y el, el gobierno inglés, y las autoridades nos recibieron con honor, y, pues, lo primero que hicimos era ir a Gólgata, el lugar de la crucifixión, a, de nuestro señor, para ir a pagar, o a dar, eh, memoria, o, o recordatorio a la tumba de nuestro señor, y luego nos fuimos al, al, al hotel del rey David, muy, muy interesante y el siguiente día fuimos al, al monistario, o la iglesia, se podría decir, llamada Jebregenet en Jerusalén, donde hay una, una iglesia extensiva, que ha sido firmemente, firmemente establecida por largos periodos de tiempos, en donde viven ella, eh, entrando a asilio santificado, monjes y, y monjas que, que vienen de Etiópia, que han renunciado al mundo, donde hay gran, eh, donde hay gran felicidad, y, y viven en el monasterio, eh, conversando en, en Amarnia, Amhariko, y celebrando misa en Kitts, eh, pero ahora que escucharon mi entrada de Addis Abeba, a, eh, nuestra capital, nuestra ciudad capital, eh, la agresión del enemigo, y como vieron la, la llegada de, de, eh, en, a un país extranjero, en exilio, de nosotros mismos, en particular, cuando les dijimos de las atrocidades, que los, que la guerra, que los italianos en la guerra, contra las iglesias, y los muchos libros que habían quemado, y los, muchos monjes, y sacerdotes, y mujeres, y niños que habían, y gente de edad, que habían, eh, asesinado, y, y a través del, el mucho gas y veneno, y las bombas que habían, eh, que empezaron a llorar, eh, y después, pues, eh, de acuerdo a los planes que habían hecho, se, fueron de Addis Abeba, y transmitieron a la Liga de Naciones, en Genibra, el siguiente mensaje, en orden para explicar la razón de, 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 como, eh, como llegamos aquí, como exilio de nuestro país, bueno, y, pues, esta es la secretaria, a la secretaria general de, Secretaría General de la Liga de Naciones, en Genibra, con esto creo, vamos a finalizar, porque el siguiente capítulo, es, capítulo 49, página 296, nuestro camino de Jerusalén, a Londres, y de ahí, pues, esto ya, ya lleva lugar en, en 23 de mayo, así es de que, pues, es, 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 es suficiente con, con finalizar con esta última traducción, dice, nosotros vamos a, a pedir que se haga saber, en nuestra parte, de nuestra parte, la continuación, lo que continúa los miembros gobiernos, en dejar, al extranjero, al parar, al, 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 detener la total exterminación de nuestra, de nuestra gente etíope, y resolver, o, o decidir, devotar nosotros mismos a la paz y a la libertad, en detener la guerra de agresión, tal como nunca se ha visto, o se ha escuchado en, en, en tiempos modernos, y, eh, su majestad imperial, lo que, lo que empieza a decir, 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 y empezar a, a dar luz, es a esta nueva palabra genecidio, gen, 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 genocida, o, o, como suicida, pero de una, de unos genes, de una gente por completo, lo cual, luego, popularmente, se reconoce como el holocausto, eh, eh, donde los nazis querían exterminar a los judíos, pero, donde aprendieron estas, estas formas de, de pelear los nazis, la aprendieron de los, de los americanos, porque los americanos, desde hace largos periodos de tiempos, han intentado extinguir a los negros en América, no solamente eso, los nazis hicieron de las suyas, en África, mucho antes de la segunda guerra mundial, siempre ha habido esta, esta tentación de querer exterminar a la semilla negra, pero solamente cuando se le aplica a, a gentes europeas blancas, pues, entonces ya se convierte en, en, una moda popular de lo que todos hablan, y todos, pues, sienten la más, mayor lástima, pero cuando se trata de un negro, o un etiópio, pues, no, no tiene importancia, y, de hecho, su majestad imperial, Jaliselasi I, da una traducción de una palabra en el Amhárico, la cual no hay traducción al inglés, es cuando se inició la palabra del genesido, o genocide, la exterminación de una raza, antes de su majestad imperial no existía esta palabra, ahora, habiendo dicho todo eso, dice, como nunca antes se había visto o escuchado en tiempos modernos, y no hay, no hay semejanza, no hay nada que, que llegue cerca, como paralelo a, que es, que es, fuera del carácter de, de, de la naturaleza del hombre, nosotros también deseamos traer hacia el frente, sobre la protección, en contra de, de, la maldad, o el pecado italiano, o las, las maldades de, de, los italianos, y en el honrar, y escuchen muy cerca aquí lo que dice, y en el honrar, de, dice aquí, obligaciones internacional, como la base, la base, la base, la fundación, eh, de la antigua independencia de Etiopía, y, en hecho, la paz de las naciones del mundo, escuchen con cuidado lo que está diciendo aquí, también nosotros deseamos traer, llevar, llegar, o sea, lograr hacer o llevar a que se haga la protección contra los, los, los hechos malos, o malvados de Italia, y el honrar, dano, dar honor a la obligación internacional, como la base de la, de la antigua independencia de Etiopía, la nota que indica que la palabra en el Etiopía para obligaciones es, whiche, 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 y dice, Edward Ullendorf, el traductor y anotador de, de este libro, debe, casi ciertamente leer, o, o, casi estoy seguro, debe ciertamente leer, will, aquí, en donde dice obligaciones, yo, rasalamiento, Alonso Teferri, eh, me atrevo a decir con toda confianza que su majestad imperial no se equivocó en esta, en esta palabra, whiche, 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 no debe leer will, porque will, en el Etiope es pacto, es, 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 um, un pacto, es un de acuerdo, es un, 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 un pacto, un, un contrato, no, 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 lo que está diciendo su majestad imperial aquí no está diciendo que lo que busca también es traer protección de los, hechos de las maldades italianas y en el honrar las obligaciones, el trato internacional como la base, la base de la independencia antigua de, de Etiopía y en hecho la paz de las naciones del mundo, no, 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 porque ir en lo que dice más adelante dice, desde el principio nosotros hemos hecho todo lo posible para prevenir, para preventar que la paz sea, sea, eh, disturbada y fielmente defendimos nuestro país hasta, hasta que Italia empezó a, a, a strike, empezó a, a jabber, a jabber, a hacer, a marcarnos, a, a dar azotes con veneno de gas, con gas de veneno, con la lluvia del gas de ven, venenoso y hasta que se, se hizo muy obvio que la resistencia no podía continuar, porque si, porque si nosotros, eh, si resistimos, el resultado hubiera solo, ser, 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 resultar solo en la exterminación de la gente etíope, que dice aquí, aquí hay otra nota, dice, el, el texto amjarico aparece ser erróneo aquí, no, 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 porque el, el, el traductor y el anotador, Edward Ullendorf le agrega aquí, que porque si nosotros, si resistimos, el resultado hubiera sido la exterminación de la gente etíope, el, el anotador y el traductor le agregó no resistir, si no hubiéramos resistido, pero no es, es lo que dice el emperador, lo que está diciendo es que hay una resistencia al no resistir, hay una resistencia que continúa en Etiopía, si hubiéramos resistido de no resistir, si hubiéramos resistido de resistir, también resistir del, del orgullo de seguir peleando, o sea, hay, hay, hay doble, hay un juego con las palabras en donde se puede expresar resistir, puede que resistir el mal o resistir el bien, o resistir de resistir el bien, o resistir de resistir del mal, o sea, esto es algo de lo cual debemos nosotros pensar, voy a continuar, dice, y ahora nosotros les pidimos, estamos demandando que, que la liga de las naciones, que no debe cesar en, en estresarse los esfuerzos que, 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 para que se haga el pacto honrado, y que, y que deba ser, no reconozca, no reconozca, y que no reconozca los clamos de la soberan, de la soberan, de la soberan, la autoridad, la sovereignty, soberano, soberanía, o de la expansión territorial, a través de, de métodos no apropiados militares, de fuerza militar, en, en destrucción, o en quebrar el trato de obligaciones, Jerusalén, 11 de Genbot, 1928, 19 de mayo, 1936, Jerusalén, el primero emperador, rey de reyes, miren aquí lo que está diciendo, hace rato cuando hablamos de las obligaciones internacionales, no está hablando de, del pacto que debe ser honrado, basado al trato que se hizo con la liga de naciones, dice, ahora nosotros estamos pidiendo que la liga de naciones, no debe de cesar, de, de, de estresarse con los esfuerzos para que el pacto sea honrado, y de que no debe reconocer los clamos de la soberanía, de, o de la expansión territorial, a través de métodos de fuerzas militarias inadecuadas, o, o ilegales, no apropiadas, en, en quebrar, o en, en salirse de las líneas, de las obligaciones del trato, no está hablando aquí donde dice obligaciones internacionales, distinto a lo que nos dice aquí la nota de Edward Umendorf, no debe decir will, porque will en verdad significa el pacto, pero no está hablando del pacto internacional, está hablando de nosotros que estamos rayados, que nosotros estamos como jabar, el, el itiope se puede cambiar su, su piel, puede cambiar su, su, puede dejar de ser negro, puede dejar de estar marcado por el pueblo, puede dejar de estar rayado, y quemado, y, y abandonado, y puede estar, o sea, se puede el, el, el itiope cambiar esta realidad de que hay maldición sobre nosotros, se puede realmente, así como, o el, o el leopardo puede remover sus manchas, entonces nosotros podemos dejar de hacer mal, podemos empezar a hacer bien quienes estamos acostumbrados a hacer mal, este es una, un juego en palabras, y es, 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 eronía, y es sarcasmo, y es, forma que uno debe ponerse a pensar, que se está diciendo aquí, obligaciones internacionales, no es contrato internacional, somos nosotros rayados en líneas, que hemos entrado a nación, a naciones extranjeras, perteneciendo en la soberanía, soberanía de un, de, de que es el, 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 la, como se diría, que es el, eh, que es el honor de, del imperio al cual pertenecemos, en su, en su intimidad, y debe de ser mantenido, es que hay una palabra en la cual no puedo, no puedo pensar de ella en este, en este lugar, en este momento, pero lo que dice es de que nosotros rayados hebreos, que somos unidos por la sangre, por línea, que nos pueden ser, um, destruidas, que somos una, una gente bajo un mismo gobierno, pero nos encontramos en barreras extranjeras, porque las líneas nos han internacionalizado, nos han dividido, y nos han, nos han, eh, por nuestro fracaso en no guardar el pacto con Dios, nos han, eh, se han metido a nuestra intimidad, intimidad, y nos han alineado como, como fuera de las, de las líneas de, 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 de pacto internacional, se podría decir, la, la verdadera palabra, la que debe de decir aquí, y, y está escrita en el Amhárico, en el Amarña, es Weche, lo que es, eh, una forma más antigua, eh, creemos nosotros, pero el diccionario incluso moderno del Amhárico te dirige a Witta, Witta, el éxodo, el salir, el salir hacia, hacia afuera de estas líneas internacionales, y entrar a la soberanía, que es nuestro imperio, el cual, las ligas de naciones no puede, y no debe, reconocer la expansión, o, o, las, eh, la fuerza militaria, eh, utilizada contra las leyes, de, de, de la liga, de, el grupo hebreo de las naciones, eh, basado al, al quebrar, y al apartarse del, de, las obligaciones dentro del trato, es decir, esta es la base por la cual, la independencia etiope, antigua, se encuentra, la base de la, la antigua independencia de Etiopía, está, en esto, en que no, en que se debe de honrar, la protección contra los males italianos, es decir, el Vaticano, siendo uno, con Roma, con, con, con los mismos que han producido el mal contra Etiopía, y los etiopes, es decir, nosotros que estamos en este lado del, del océano, que pertenecemos al reino etiopa, etiope, pero hemos sido infiltrados por los males, los pecados del Vaticano, quien ha dado permiso a nosotros ser alineados, internacionalmente, en estas ocupaciones, no, no, no han permitidas, a base de que, de que, el único gobierno sobre la tierra que es superior, es el reino de nuestro señor Jesucristo, el reino de Dios, el reino de los cielos, el cual no había testificado la libertad de su gente, el éxodo de la confusión de Babilonia, y el éxodo de la, de la oscuridad, que ha traído Egipto espiritual sobre nosotros, quienes, lo hemos recibido a través de la maldición de nuestro propio Dios, pero ahora clarificada, y, y expresada nuestra libertad, después del cumplimiento de los cuatrocientos y tantos años de esclavitud, a través del cual fuimos bordados en naves, así como, ya conocemos, pero en otro camino, la primera vez había sido en el salir de la tierra, y ir a, en naves, que había enviado el faraó, cuando José estaba en Egipto, pero ahora las cosas son más, más graves, que sucedió en cuanto había un rey, rey que no conocía Egipto, confusión, Vaticano, y el Vaticano, de misma manera, los mismos males, ha perpetuado sobre la gente hebrea, que nos encontramos en las Américas, y por cual razón, esta palabra, la que dice, su majestad imperial, apropiadamente, como la escribió en el Amhárico, en el Witta, Witta, que es el, el salir, el salir de Egipto, el salir de la esclavitud, la liberación, no es el honrar obligaciones internacionales, porque el obligar, la obligación de la liga, que es muy diferente, es la obligación de no reconocer Italia o el Vaticano con su continuar clamos sobre gente etiope, Roma, 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 Etiopía, Roma, 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 quien es Roma en verdad, Constantinople, que es el imperio Byzantium, es Roma distinto al Roma este corrupto, que no tiene nada que ver con Roma, entonces, son unos impostores, el reino Byzantium, tenía relación positiva con Etiopía, porque eran las dos Romas que reinaban el mundo, pero este nuevo Roma dragón, es, es, es distinto, entonces, aunque hay mucho detalle que abarca el tema, la cosa importante es notar que su majestad imperial, Jair Giselazo, y primero, nos dice la base de la, o sea, que, por qué es necesario entender la, 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 o reconocer la antigua independencia de Etiopía por estos quienes van a salir, quienes están enredados o atados en líneas, en, en líneas mágicas internacionales a las cuales ellos no pertenecen, y por cuál razón no se debe de, no se debe de reconocer ninguna expansión y ningún clamo de soberanía, de los italianos, de los cuales males son, estamos, merecemos ser protegidos. Ahora, hay mucho que estudiar acerca del tema, no tengo la información para, para presentar el caso, pero en, 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 por eso dice, dice, y de hecho la paz de las naciones del mundo, porque él pide por su pueblo Israel, y somos naciones desparcidas entre muchas naciones que nos alinean, estando fuera de jurisdicción, por lo cual razón no valemos nada, porque estamos fuera de nuestro, somos extranjeros del lugar santísimo, pero pues estos son los inicios de, 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 los estudios que debemos de hacer, para Gomia, para Gomia, escriban, apunten ese nombre, no sé si tenga, si sea legítimo, no sé si sea verdadero, para Gomia, Argentín, debe de haber información a través de los, los documentos que el Vaticano ha proporcionado para establecer la supuesta, am, derecho de controlar áreas en las Américas, Américas pertenece a Etiopía, cruzando el, el mar Etiope, y debe de haber, en los países, busquen, porque ocupamos ayuda en estas cosas, o sea, es, debe de haber, a través de los tratos internacionales, la venta y, 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 la liberación legal, la cual, sabiendo entonces podemos clamar lo que corresponde al, al ser, y, y documentalmente a través de lo cual no, no pueden, eh, eh, traer argumento, estas cosas son reales, no nomás es, es bíblico, es también legalístico, y es, ah, histórico, y es activo, y es, ah, de, de, o sea, la guerra es, es una guerra a todo dar, es decir, todo da, y todo, y a todos, el, el, el demonio, el Hachetán, el adversario, hace lo que debe hacer, pero, pero la liberación es asegurada, mientras continuemos en el establecimiento de nuestra nación, como, lo que somos, debemos estudiar las leyes, los tratos, debe de haber un, un gobierno principal, el cual, el cual maneja los asuntos de todas las Américas, con quien trata principalmente, a través del océano, el Vaticano tiene todo que ver, la iglesia católica universal, dicen ellos, pero, eh, prisión universal, y, eh, sin duda, Estados Unidos, Washington, D.C., los bancos en Londres, Genebra, tenemos todas estas claves, pero, pero, eh, saber por, así como, completamente, los documentos, de hecho, el emperador Menelik, pagó, pagó con oro, pagó el precio para la liberación de los hebreos etíopes aquí en las Américas, Su Majestad Timperia nos ha entregado Chachemeni, eh, este, los planos se han puesto en pie, es cuestión de que empiésemos a estudiar las cosas espiritualmente, históricamente, activamente, y políticamente, y legalmente, para hacer un éxodo completo, y restaurar lo que es nuestro, eh, con esto vamos a, a finalizar, y, Shalom. Chachemeni Chachemeni